Por aquí un poco, no muy bien, ¿qué digamos, hermano? Ay, qué bueno, el tiempo de no verlo ya, fíjese. Sí, yo igual, yo a ver qué se ha ido, se había hecho. No, pero como me fui para abajo. Me ha ido, se había hecho, usted. Ah, no, hombre, sí me había ido para allá abajo. Y por diitas que ven aquí, el día que vengo aquí, o sea, lo aprovecho usted. Está bueno. Sí, pues, el día de descanso. Sí, igual yo, pues, he andado para abajo un rato. ¿Vece algo, usted? Ah, porque, pues. Así es la vida, hay que luchar, y hay veces que no le va muy bien a uno, pero todo el mundo. ¿Y qué, le ha pasado algo por...? No, pero cuéntame usted, ¿cómo le decimos la pieza? Ah, ya, sí, hombre, ya me acostumbré a decir la pieza. ¿Cómo le decimos la pieza? Pues bien, ya se dice bien. Bien. Ya, o sea, ya olvidé la... Alán, no. Ah, ya, ya, ya no vale la pena ya. Ahora, yo me quedo responsable ahí con los niños a mí. ah lo bueno es que es un hombre bien responsable y ha puesto tiendita si 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 que es mero ah pues si de lo que voy sacando le voy invirtiendo y como sientes que le va a funcionar la tiendita pues poco a poco esta bueno y ojalá que le funcione y ojalá que ya no le va a ir mal en la vida porque creo que usted si le ha perdiado la vida jaja pero ya el tiempo pasado ya hoy pero perez ya le voy a contar tambien yo mi historia ah y esa yo tambien yo pues que me divorcio si ya mas o menos y después pues que según me enamore de la Roxana ah y hay todo tranquilo yo bien feliz que la Mariana me la presente yo feliz y despues mire se resulta que ella hubiera aceptado don Ramon como ah no osea que estabas jugando con los sentimientos suyos si igual que que me aconseja usted que cree que la Roxana es buena muchacho o no pues mire me lo aconseja o no me lo aconseja si usted se siente seguro con la mujer que bueno me lo aconseja o no pues creo que no hola 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 yo lo dije porque estaba bien enojada y todo eso y ah Darwin si no sabe mejor quedese callado me lo aconseja me lo aconseja me lo aconseja me lo aconseja hay usted que le crea me lo aconseja viene usted yo le voy a aconsejar a dar porque también ha tenido experiencia por ejemplo me acaba de decir que tiene que tiene que tiene compromiso negocio negocio y también ella anda cayendo ahí a la Olga también eso no es nada le anda hablando la palomita y por qué se ha fijado usted en algo para que me ande diciendo eso lo he visto haciendo alcorro si lo he visto hay quien no lo conoce usted hasta donde se puede llegar él es la alcalista pateado hablando de mujeres y ella a ver como son no puede opinar ni está diciendo nada a usted y si no sabe mejor quédese callado y no le esté metiendo en sus baños lo que pasa es que él me está contando si no le termine de contar porque parecieron mujeres como le dije y no le termine de contar la Rosana hablando y aquí estábamos hablando nosotros hasta que ustedes le sentaron a ti de verdad yo le estaba atesorando el consejo a darme pero la verdad me escucharon como dicen en duda en duda y usted le va a venir a decir de responsabilidad usted le va a creer a todas mujeres y usted le va a creer a él también sañoso la verdad que estoy entre la espada y la pared usted sabe lo que he sufrido si yo sé pero porque usted quiere no porque usted quiere ahora anda de 40 millones lo que usted me dice me ha lastimado lo que usted me dice si yo sé pero ya le dije que fue un error porque cállese darwin porque usted se calla oiga se acuerda que yo traje 10 dolares para comprar cuantos los quería yo si yo sé cállese darwin ahí es que delante de darwin quien sabe porque no se ha regalado pero tal vez me da fiado usted en la tiendita si a la pobre 9000 le quiso dar fiado ni siquiera le dio es un ante grosero mire yo allá les voy a dejar unas cositas a ella bueno espérese que cuando tengan que tal pues bien que tal a dejar la comida a carmelo voy a dejar el estacionito si lo que pasa es que se ha ido a trabajar se ha ido a trabajar entonces le voy a dejar la comida a ver para ver y que pasa es que no se no sabe no se no sabe lo que me han hecho pero yo la gente así ayer fui yo mañana serán otros si la tortilla da vuelta si así que pues nos dejan muchachos yo me voy a dejar la comida a mi esposo que me esta esperando que le vaya bien doña ay pues la vida ni vergüenza tía pues si yo mejor me voy no voy a estar aquí de clavo estorbando no soy un clavo un mojón mejor me voy mire mire es lo mejor al clavo al clavo al nombre grampa es usted va mire al refuerzo entonces es como decidido es lo mejor desfiado por algo este siquiera este desfiado sí pero ni quiera yo creo que a usted le hubiera desfiado usted va a la privacidad amor yo me voy váyase que es lo mejor váyase pero esta rato váyase sí mejor porque esta desgracia váyase que usted es igual hombre usted es más peor tan alto hablando sí ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pues sí yo sé sí yo sé que fue un error y todo eso pero yo no creo que estaba en nada y por eso no sé yo sé porque sabe que porque sabe que pone sentimientos sí yo sé yo sé y sí me arrepiento bastante y créanme que a mí también me dolió mucho porque la verdad ya a usted lo quiero y por todo el tiempo que pasamos hoy usted también pero imagínese que es normal de que de que yo me siento así porque pues sentí como que se fue una burla sí yo sé pero usted no debe de creer de la gente también pues sí pero en este caso ¿qué puede? yo me arrepiento de todo yo a usted lo amo yo a usted lo amo pero yo eso espero porque pues yo digamos puedo darle la segunda oportunidad en este caso suena raro pero me tocaría a mí darme a mí y darle la segunda oportunidad pero si lo voy a hacer también porque también no no si si usted me da la oportunidad pues sabe que yo voy a hacer todo para que la relación vaya bien y y voy a dar yo todo por esto pues sí porque no estoy interesado pero si lo puedo hacer así y así 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 sí como le digo voy a hacer todo lo posible pero usted me da este otra oportunidad sí pero sí la verdad este como le digo yo por eso vine aquí a pedirle perdón y no sé me siento muy contenta si usted me da la segunda oportunidad y como le digo yo voy a dar todo por eso sí 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 no sí que no se parezca a usted mi mamá hombre pero es que usted no se deje de creer de la gente usted sabe que la gente se sienta pero allí también estamos yo soy una persona yo mismo pero yo le voy a brindar mi confianza ay tan chulo por eso lo quiero por eso ay como le digo yo voy a hacer todo y yo como cree que yo lo voy a engañar a usted no yo no sabe mas que ahora ya me dio esta oportunidad no me lo voy a engañar ni nada y sabe que mire si quieres te le pago el dinero para que no se sienta mal no con la sentista de dinero se lo voy a pagar como un principio un regalo de una bonita amistad ay tan lindo tambien espero que le funcione para mi si si pues claro si para algo bueno para algo bueno se parezca mire de ahi puedo comprar un regalito por usted no se un detalle a mi me encantan los regalos vaya de ahi puedo comprar yo algo a mi me encantan los regalos a mi me encantan los regalos si ope si va a ser bien bonito el regalo te lo voy a dar ya vale me vas a dar ya vale ya hay que ir ya hay que ir otro regalo le voy a dar no pero si no me va a tener que hacer su corazón y como me va a secar ope para sentir un poco más romano si si y como me voy a dar y ahí que me voy a dar un regalo por haberme dado otra oportunidad osea hay que saber esperar a este momento si bueno yo tambien pero creo que no se para donde yo no pues yo iba a tomar la cena pero la vas por ahí no y eso fue por ahí ah pues si que rico es abrazo jaja que usted que gusto si si sabes que pero no me voy a volver a hacer no como cree que yo le voy a fallar no confía en mi y a ver que todo va a salir bien nada mas si porque la verdad si yo creo que yo le voy a volver a hacer si pero si es ya no importa yo ya no le voy a hacer caso a él porque yo osea yo ando con usted y como cree que yo le voy a hacer caso ademas si él tiene novias si tiene su mujer si yo no se y como cree que yo le voy a ando con usted si él tiene su mujer tiene sus hijos no pero cuéntame sus planes que que piensa usted como mi vida y y yo con usted pues si le llame pedirle perdón y todo eso que me inculcara es porque quiero algo serio como usted y ya sabe de que lo hago usted lo voy a respetar y todo eso ¿Por qué? Sí, claro. Porque yo también como que yo me he acostumbrado que son otras personas de ti, que son diferentes para lograr el objetivo en los avances y que solamente ya sabe lo que puede pasar y que puede verlos bien, entenderlos y que A mí eso sí tiene razón y la verdad que todo va a salir bien. Sí. Sí, pues como dices, ojalá podamos entenderlo. Sí. Sí. Sí, te arrepenten mucho. Sí, la verdad, como lo digo, me arrepentí y por eso sí que lo que dije, perdón. Sí. No te arrepentí. No te arrepentí de todo lo que le dije. Sí. Pero cuando pasó, pues, fue un poquito, un momento de enudar que a lo mejor no era para mí. Pero viendo que vino, pues, me disculpa, perdón, porque en verdad lo interesa. el primer día que lo vi, me cayó bien. Me cayó bien y... no te arrepentí de todo lo que le dije no te arrepentí de la vida, pero para mí te arrepentí de todo lo que quería. Pero no te arrepentí de todo lo que le dije.